¡Hola guapísimas! ¿Cómo están? ¡En este video vamos a empezar a desarrollar esta muñeca! ¡Sean bienvenidos a mi canal de los YouTube! Yo soy Pamela Silva y este es el canal de Masia Art. Ya sabes que te re... ¡Me guapa! Y que te gusta el foamy. Bueno, vamos a desarrollar el proceso de elaboración de este foamy lápiz que es súper, súper fácil. Ya sabes que si te gusta este video dale dedito arriba y suscríbete a mi canal. En un video anterior yo desarrollé la forma de cómo elaborar y ensamblar esta carita. Así es que te invito a que puedas ver el video para que puedas informarte y así saber cómo hacer este paso. Ahora nosotros lo que vamos a necesitar son piezas de foamy que aquí ya están previamente pintadas y vamos a ir avanzando. También necesitamos cinta y necesitamos un lápiz. Bueno, acá tengo un lápiz. Necesitamos pegamento instantáneo que en este caso es este, el lápiz. Y bueno... ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucha diversión! ¡Mira qué lindo! Vamos a enrollar este foamy aquí en el lápiz. Vamos a tratar de hacerlo súper bonis. Ya está. Y aquí lo que vamos a hacer es untarle un poquito de pegamento. ¡El pegamento! ¡Pegadero! Para que pegue súper bonis. Súper, súper bonis. Súper, súper bonis. Aquí le vamos a cortar este pequeño exabrupto que ha tenido. Para que nos salga súper perfecto. ¡Ay! Manita, corté el borrador, manita. Bueno, ustedes me disculparán. Lo que vamos a hacer es pegar esta pieza aquí. Vamos a agarrar el pegamento, pega dedo, pega ojo, pega mano, pega lengua. Y vamos a... A mí me gusta redundar. Vamos a pegar. Pues vamos a pegar. Y ya vamos a pegar. Ahora, camarón con cola. Vamos a estos círculos. Vamos a hacer un corte a la mitad. Ya. Vamos a doblar por aquí. Y le volvemos a doblar para acá. Y le vamos a hacer un corte pequeño, mira. Ya. Como para que entre aquí. Tiene que entrar ajustado. No tanto, pero más o menos, ya. Porque si lo haces flojo, no va a quedar bien. Entonces, tienes que ir calculando, ya. Ya. Yo soy muy, muy, muy empírica. A veces me gusta trabajar mucho el cálculo. Ya están listos. Estos tres. Ahora, camarón con cola. Estos tres los vas a ir ingresando. Primero el color oscuro. Luego este color. Luego este color. Ya está. Y aquí está. Vamos a dejar un pequeño cuellito que está aquí. Ya. Y vamos a fijar. Ya. Un centímetro. Un centímetro y algo más. Un centímetro y tres milímetros. Ya. Entonces, vamos a pegar. Vamos a asegurar acá. Tú dirás. Pero Pamela, ¿por qué no lo hiciste primero? Bueno, no sé. Y ya está. Y ya ahí. Vamos a asegurar. Ahí está. Ay, manita, me dice si me salga la toma, manita. Porque me pongo muy nerviosa cuando hago videos para los YouTube. Vamos a verla acá. Ya. Esta pieza que está aquí va a ser una especie de tope. Y nos va a ayudar mucho para que el vestido arme mucho mejor. Ya ahorita lo vas a ver. Y si tú lo haces, pues vas a darte cuenta. Pegas aquí un poquito. Ahí está. Y. Vas acá. Lo que te sobra, lo cortas. Espero que me estés viendo. Yo lo se lo olvido otra vez, manita. Ya. Y esto acá tiene que terminar junto. Cuidando los acabados porque te ves guapa y te gusta conservar los acabados. Y tú haces cosas muy bonitas. No haces monstruosidades, por favor. No hagas monstruosidades. Y ya. Ahora vamos a pegar. Mira, mira. Esto de aquí. Tiene uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Empezamos por aquí. ¿Ves? Ahora me va a dar una especie de altura para poder darle volumen al vestido. Ya. Vamos a pegar. Esto tiene que quedar así. De cinco. Así. Pero tienes que tratar de equilibrar todos los lados que sean iguales. Vamos a pegar acá primero. Vamos a empezar por acá. Que no levante. Ahí está. Ahí está. Y pegamos acá. Pegamos uno. En esta dirección. Y echamos pegamento. ¿Ves? Acá. Espero que se aprecie. Está. Ahora. Pegamos el otro y vamos a ir calculando. Nos tiene que quedar igual. Nos tiene que quedar igualmente. Espérame. Espera. Me voy a dar una sentadita aquí para poder hacerlo con mucha más facilidad. Aquí. Vamos a ir midiendo. Ahí. Vamos a ir pegando acá. Me avisa si me salgo en la toma. Mira qué linda. Mira qué linda. Vamos a ir calculando. Tiene que ser cinco. 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 Por favor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí. Así tiene que quedarme. ¿Ya? Por eso tienes que ir calculando súper bien. Ahí. Entonces vamos a ir pegando. Vamos a pegar ya. Espero que me veas. No sé si pararme o... Pero el que tú aprendas me entusiasma muchísimo. Porque tres guapas te guste. A ver. A ver. Ya está. Y ahora esta pieza la vamos a ir pegando acá. Esta es la más difícil del proyecto. Esto lo demás es súper fácil. Ya está. Y luego sigue acá. Mira qué linda. Ya está. Mira ves. Ya te quedó. La larga que tú ves aquí la vamos a cortar. Vamos a cortarla. Y vamos a pegarla. Vamos a ver acá. Montada. ¿Ya? Vamos a pegarla montada. Entonces agarramos. Echamos aquí el pegamento. Estos son los brazos. Lo mismo hacemos con el otro. Listo. Ya tenemos estas piezas que están aquí cubiertas. Son los brazos. Ahora esta parte que está aquí la vamos a utilizar para el medio. Donde vamos a poner la cabeza. Vamos a hacer los cabellos. En los cabellos necesitamos estas dos piezas. Y vamos a ir cortando en tiras laritas, delgadas. Todas del mismo ancho. Aquí en nuestra cabeza ya vamos a ir armando. Ya mira. Esta pieza que es más delgada vamos a ir pegándola aquí. Y que quede en el mismo espacio aquí, tanto como en el otro lado. Entonces agarramos y le echamos el pegamento. Vamos a calcularlo. Vamos a ir ahí a esa altura. Ahí está. Dejamos que el pegamento haga efecto. Y agarramos de la mitad. Y lo que vamos a hacer aquí es... Doblarle ahí. Ay, no. Me equivoqué. No era así. Todo esto sucede porque me pongo nerviosa cuando hago los videos. No. Voy a llorar. Porque no quiero sacar otra pieza. Estoy haciendo guapa y me sigue gustando el bami. El bami. Estoy haciendo monstruosidades. De verdad. Es que yo creo que todo esto es su culpa. Pero eso te queda al revés, ¿ya? Ay, manita. De los errores aprendes. Ay, hay que sacar cosas positivas de esto. Vamos a echar otra vez el pegamento. ¿Qué haces, cantiga? Ya está. Vamos a pegar acá en el centro. Me tenés en el centro, ¿ya? No te me distraigas, por favor. Por favor. No te me distraigas. No. No, 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 no. Ya. A ver. Esta pieza. La mitad vamos a agarrar y vamos a pegar acá. Estos de atrás los colocamos, los ubicamos al final. ¿Ya? Estos de atrás van acá. Y vamos a pegar. Ahí está. Pegamos. Estos de atrás son los rebeldes, así que los acomodamos al final. Vamos a ver ahí. Acá, ahí está el pura. Acá hay uno rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Ya está. Y estamos cortando el exército. Mira qué linda. Está ahora el otro. Lo agarramos y le pegamos aquí. Vamos a tratar de eso es. Ahí está. Mira qué linda. ¿Cómo vamos acá? Ahí está mi otro. Creo que ese lado quedó con más pelo que el otro, ¿no? Bueno, todo esto es tu culpa. Déjame decirte que todo esto es tu culpa. Vamos a acomodar acá. Vamos a hacer un cortello. Ahí está. Ahora, esta pieza que está aquí nos queda como descubierta. Y vamos a pegarle estos retacitos que están aquí. Y te vas a dar cuenta. Aquí. Ahí está. Otro más. Este de aquí. Ahí está. Vamos a pegar acá. Ahí está. Ahí está. Lo pegamos aquí. Para que no se vea el reburo. Para que no se vea el reburo. Vamos a pegar acá. Ahí está. Qué tiradero estoy haciendo. Se dan cuenta. Me da todo lo que me pase tú tienes la culpa. Ya. Ahora sí. Esta pieza que está aquí la vamos a dividir en la mitad. Se está. Y vamos a enrollarla. Pegamos. Ahí. Y ya está. Este otro. ¿Qué pasó? Se me manchó la pieza de morado. Ay. Lo que pasamos de chévere. Soy un rebelde. Y ya está. Nos pegamos un poco los dedos. Y ya. Ahora, esta pieza que está aquí la vamos a pegar acá. Y ya aquí. Creo que estos cachitos quiero que me queden como más arriba. Pegamos. Una vez que pegamos, vamos a enrollar. Y vamos a tratar de ubicar estos cachitos. Vamos a enrollar y vamos a tratar de meter, ocultar aquí. Y vamos a pegar. Ya. Ahí. Tratamos de no soltar porque si no se nos deshaga. Ahí. Ya está. Este crepe lo vamos a pegar acá. No te tiene que quedar igualito al mío. Acabas de su forma de ser. Pero trata de que te quede pues bien enrolladito, bien prolijito. Mira qué lindo. Me está haciendo sufrir este proyecto. Tengo que confesarlo. No sé. Mi ki. El ki que tenía. Se ha ido. Goku, ¿dónde estás? Ayúdame. Necesito que me regrese en mi ki. Ya está. Ahora acá. Vamos a enrollar. Y vamos a tratar de introducir esto aquí para que como que no se vea. Y lo acomodamos. Ya. Acá. Aquí hiciera aparte de ser manualista, ser la mujer eléctrica. Mira qué lindo. Y ya está. Aquí se levantó. Vamos a pegarlo. Ya está. Acá vamos. Le echamos pegamento. Vamos a sacar por un rato. Y vamos a pegar. Como de ladillo. Presionamos para que pegue bien. Colocamos un carajo y con el volador hundimos. Listo. Vamos a pegar estos manitos. Vamos a echarle pegamento y pegadillo. Vamos a pegarlos acá. Echamos aquí un poquito. Y cerramos. Echamos aquí. Cerramos. Vamos a echarle acá. Vamos a pegarle un poquito más acá. Listo. Listo. De este ladito. Ahora este cuello. Vamos a colocarlo aquí. En nuestro... Vamos a pegarlo ya. Listo. Mira que lindo. Vamos a ponerle que la pisa. Ya está. Ahora vamos a hacerle estos huequitos. Mira. De manera así. Vamos a pegarle el lacito correspondiente para cubrir ese hexabruto que tuvimos. No lo recuerdes, por favor. Y si te causó algo de gracia, te recordaste de ti misma. A ver si es un comentario, pues coméntame abajo. ¿Qué monstruosidad cometiste cuando hiciste Fomix? Ok. Cuéntamelo todo. Y exagera, por supuesto. Ahí está. Ahora reímos las dos. Para reírnos las dos. Mira que lindo. Espero que te haya súper encantado este video. Ya sabes que si te gusta el canal, pues te animo a que te suscribas y le des el dedito arriba. Y nos vemos. Será hasta otra oportunidad. Recuerda que te des baja y te guste el hobby. Chao.